...y lo indendencia de Cerro Largo... ...el centro pasado, la tiracuña a tu cueza trae y está... ...GOL... ...de Rostruta, un centro pasado... ...de la mitad de la cancha, sobre el segundo palo apareció Matías Acuña... ...la bajó sobre el área y apareció Gonzalo Godoy, el capitán Bichocolado... ...que solamente tuvo que empujarla y en 28 minutos de este primer tiempo... ...está ganando el bicho coronado, por 1 a 0, pelotazo al segundo palo... ...la bajó notable y de cabeza sobre el palo, le termina colujando, le termina empujando Gonzalo Godoy... ...para Rostruta, el clásico de Barrio, está ganando por 1 a 0, se grita muy fuerte... ...el clásico a Flor Colorado, el clásico los deja bien coronados a los derrotistas... ...Fútbol Azor y Sombra llegando a todo el país y el mundo... ...un tiro libre en el medio de la cancha, que parecía ser un tiro libre más... ...Rentista puso mucha gente y uno ahí empezó a dudar... ...el centro al segundo palo, muy bien tirado por Marcos Pinto, ahí llegó... ...el jugador Matías Acuña por el segundo palo y de zurda, muy bien... ...y de primera termina mandando un centro medido al segundo palo para que aparezca el capitán... ...el número 17, el zaguero, el ex nacional Godoy... ...que cabecea el primer palo con mucha potencia, bien direccionado hacia abajo... ...para que a Gentilio le cueste cada vez más inclinar su cuerpo hacia abajo... ...para sacar la pelota, nada que hacer... ...para el golero de Cerrito, 1 a 0... ...gana Rentistas y en un partido en el que no se esperaba nada... ...tenemos el gol al fin. ¡Excelente, bueno! Muy buena jugada de Fernández también, buena... ...acompanamiento y el cierre de la jugada de Franco Pérez... ...ahora braz penal para Rortista, atención con el tab... ...36 minutos se va a buscar Matías... ¡Vacuña! ¡GOL! ¡Gol de Rectista! ¡Matías Acuña! No le pegó nada bien, no le pegó con determinación. Fue el palo zurdo del arquero. Que el tiro se tiró ahí también. Pero no la pudo contener a la meta. Y la pelota lentamente se fue ingresando dentro de las manchas. La llegó a tocar. Pero la pudo agarrar. Y ahora Rectista en 36 con 30 está ganando 2 a 0. Se afianza en el partido, se afianza en el Clásico. ¡Matías Acuña! ¡Determinante en el Clásico! Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Un penal tirado bien. Rastrero al palo derecho a la pierna derecha de Acuña. A la mano izquierda de Gentilio. Lo tira por abajo Gentilio. Adivina la intención pero le termina también pasando por abajo al golero de Cerrito. En pocos minutos Rectista pone dos goles arriba de Cerrito. Y se complica muchísimo el Clásico para el equipo verde-amarelo. La frente. La frente. Centro pasado. La pilaculia tocó esa traje. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Determinante en el Clásico! ¡Determinante en el Clásico! Gonzalo Godoy el Capitán Bicho Coronado que solamente tuvo que empujarla. Y en 28 minutos de este primer tiempo está ganando el Bicho Coronado por 1 a 0. Pelotazo al segundo paro. La bajó notable y de cabeza sobre el palo. La termina colujando, la termina empujando Gonzalo Godoy. Para Rastrero. RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRMRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRTRISTA. Y en el Clásico de Barrio está ganando Pueblo a 0. Se grita muy fuerte. El Clásico a flor colorada. El Clásico los deja bien colorados a los de RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRstä. Fútbol a la zorra y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Un tiro libre en el medio de la cancha. Que parecía ser un tiro libre más. Rentista puso mucha gente. Y uno ahí empezó a dudar. Llegó el jugador Matías Acuña por el segundo palo y de zurda, muy bien, y de primera termina mandando un centro medido al segundo palo para que aparezca el capitán, el número 17, el zaguero, el ex nacional, Godoy, que cabecea el primer palo con mucha potencia, bien direccionado hacia abajo, para que a Gentilio le cueste cada vez más inclinar su cuerpo hacia abajo para sacar la pelota, nada que hacer. Para el golero de Cerrito, 1 a 0, gana Rentistas y en un partido en el que no se esperaba nada, tenemos el gol al fin.